El día de hoy estaremos preparando hamburguesas hechas en casa Las mejores Porque recuerden que comida hecha en casa es mucho mejor y más limpio Exactamente Cada uno de los participantes podrá usar cualquier ingrediente que hay en la mesa Pero ojo, todos y cada uno de ustedes tendrá un ingrediente secreto Que ya lo saben, tú ya sabes cuál es tu ingrediente secreto y tú el tuyo y tú el tuyo y tú sabes Todos saben cuál es tu ingrediente secreto Pero ellos no saben que mi ingrediente secreto será el más rico Vayan votando porque ustedes saben que yo voy a preparar la mejor hamburguesa Es más, pongan en los comentarios ustedes quién creen que va a preparar la mejor hamburguesa ¿Están listos chicos? ¡Sí! Pero antes de empezar este video A todos los que son nuevos y no se han suscrito al canal Los invitamos a que se suscriban ahora mismo Que le den like y que lo compartan con todos sus familiares ¡Empezamos! El primer participante se llama Melani Vamos, Melani va a preparar su hamburguesa ¿Quieres mayonesa? ¿Quieres mayonesa? ¿No quieres mayonesa? ¿Quieres piña? ¡Campoco! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero mira, aquí hay guacamole, aquí hay tocino, piña, queso, ¿qué más? ¿Quieres queso fresco? ¿Quieres quesito? Muérdele, muérdele Le va a poner mayonesa Le va a poner mayonesa Ok Guacamole Guacamolito Ahí está Vamos Me voy a echar como que, como bebé, así como una picita, como que con miedo Eso me echa, cuidado que está picoso ese guacamole Ok ¿Qué más? Y un poquitito de Tantas opciones que hay Estos Ok Son cebollas crujientes Cebollas crujientes Son buenos Ok, David Y ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a agarrar ¿Otra carne? Ajá O sea que va a ser de doble carne tu hamburguesa ¡Pah! ¿Qué más? ¿Qué más? Échame Un poquitito de Calchop ¿Pero por favor? ¿Cuál es el ingrediente secreto de David? Ahorita vamos a ver los de Ana la masa ¡Cetchup! ¿Estás listo para tu ingrediente secreto? A ver ¡Tres, dos, uno! ¡Taki! Ingrediente secreto de David Los ¡Taki! ¿Tú le pondrías taquis a tu hamburguesa? No con ketchup ¿No con ketchup? ¿Y tú? No Jenny ¿Qué tal la hamburguesa, David? No ¿Por qué? ¿Porque tiene ketchup? Sí Pero, a ver Chicos Pongan ustedes en los comentarios Si la ketchup y los taquis hacen buena combinación Vamos a ver La hora de la verdad Un poco para abajo Ok, ok, ok Para abajo, para abajo Y para adentro ¡Asomecha! 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 ¡Uh! ¡Qué! ¡Qué buena mordida! ¡Quiero un taquis! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eso quiso decir que deliciosa! ¡Esta 10! A ver, chicos Quiero que vayan poniendo en los comentarios ¿Quién va ganando? ¿El Andy o David? Tercer participante ¡Brian! ¡Brian! ¡Brian es el tercer participante! ¡Brian! ¡Prepara una buena hamburguesa, muchacho! Vamos a ver, vamos a ver, Brian Ok ¡Ay! ¡Escogió el pan! ¡Si todos son los mismos! ¡No había nada diferente! A ver Bueno, le va a echar mayonesa a la suya Yo quiero ver cuáles van a ser los ingredientes de Brian ¿Será que Brian le echa un poquito de cebolla? Oye, le va a echar cebolla, eh Ahí está, mírenlo nada más Y yo pensé que decía que no le gustaba Yo le voy a echar casi todo lo que está ahí Son hechas, sí te creo Ahí está Una carne ¿Qué más? ¿Qué más? Una piña Oh, ya creo que Brian me está copiando mi idea ¿Qué más le quieres echar? Otra Otra carne encima de la piña Vean nada más Vean, vean, vean ¿Qué más? ¿Qué más? Un chilito, muchacho No, no, no ¡Corslos! Oh, col Repollo, zanahoria con mayonesa Repollo, zanahoria y mayonesa Vean nada más cómo lo está preparando Ok ¿Qué más? ¿Qué más? No le he hecho nada de lechuga ¿Picos? Pecos Ok Ok, ok, va bien, va bien ¡Sin lechuga! ¿Estás seguro que sin lechuga, muchacho? Sí No, espérate, espérate, se va a regresar Sin lechuga Oh, cosa A ver, no, no, es que se alocó Está viendo muchos ingredientes que no sabe ni qué está haciendo este muchacho Ok, ok, ok Ok, a ver Vean nada más la preparación, eh Ok, vean Con estilo Bien Bien ¿Listo? ¿Ya está listo para tu ingrediente secreto? Ajá Vamos a ver el ingrediente secreto de Brian En 3 2 1 Doritos ¿No? Doritos, muchachos Sin ketchup ni mayonesa No le he hecho nada de salsa, miren A ver, vean nada más Ok, vean nada más lo que está haciendo ¿Estamos listos para la mordida? Cuando quieras Cuando quieras ¿10 de 10? ¿Sí? ¿Con Doritos? Con Doritos 10 de 10 No, a mí no Pongan en los comentarios Hasta ahorita el ingrediente secreto de Melani fue la lechuga El de David fue los Takis Y el de Brian los Doritos Ahora le toca a Jenny ¿A mí? ¿Estás lista Jenny? ¡Sí! ¡Vamos Jenny! ¿Estás lista para tu hamburguesa? Sí A ver, mayonesa Ok, todos le están echando mayonesa Menos Melani Melani fue la única que no le echó mayonesa, eh Paso, me echas Un pan sin mayonesa no es pan, ok Vamos, a ver Agarro mi carne ¿Tu carne? Yo voy a ser decente, solamente de una carne Una carne, ok, me parece bien Vamos a ver ¿Cuánto? Espérate Jenny, todo eso de... Esta se me hace agüita la boca Espérate, espérate ¿Cómo? Todo eso de cebolla Jenny Ahí está Tomates Dos tomates Por favor Sean decentes Aunque sea un pedacito de lechuga ¿Un pedacito de lechuga? Sí, por favor, decentes Ok Decentes ¿Y de aquí qué vas a agarrar? Piña Piña Está bueno, está bueno Queso fresco Queso ¿Qué más? Tocino Tocino Ok, ok Tocino Le voy a echar a este pan Oh Esto es... Búfalo Búfalo Es búfalo con queso, ¿no? Con pollo y queso Con pollo y queso Guau Vean la de Jenny Vean la de Jenny Le voy a echar un poco de corselo Vamos, vamos, vamos Le voy a echar así Salchichas ¿Salchicha Jenny en una hamburguesa? Salchichita Ey ¿Tú le pondrías salchicha a la tuya? Yo ni comería eso ¿No? Salchicha Vean además la hamburguesa de Jenny ¿Qué es esto, Daniel? Esa es salsa de mango Ah bueno, le voy a echar un poquito No sabe Jenny lo que es, pero le va a echar Yo le voy a echar algo, es que probarlo ¿Tú no le quieres echar un poquito? No No Por favor, por favor, no puede faltar ¿Un chilito? Dos ¿Dos chiles? Alado 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 No, pues prácticamente Jenny le echó de todo No En los comentarios pongan Jenny se alocó Jenny puso de todo en lo... Puso de todo Y todavía le falta su ingrediente secreto Tíramelo ¿Ya estás lista? ¿Ya estás lista? ¿Puedes abrirlo en tres? Dos ¡Uno! ¡Ay! ¡Camaroncitos! Mírenla, mamá Véanla nada más ¿Yo? Yo Espérame, Jenny Voy a querer ver cómo Jenny le va a dar una mordida a esa hamburguesa Deleítate, Daniel A ver Vean nada más que no sabe ni qué hacer Sí, 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 Jenny Aquí estamos deleitándonos nosotros ¡Vamos, mamá! Espérate, niño, que hay que ver cómo voltearlo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, mía! Ahí va La mordida La mordida del siglo No se puede ni levantar ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Todo eso, Jenny! ¡Véanla! Ajá Mordida Ajá Pero le dio mordida completa Esta Sí Esto quiere decir 10 de 10, Jenny 10 de 10 Quiero que ustedes pongan en los comentarios si esa combinación de Jenny estuvo 10 de 10 Yo creo que usó muchos ingredientes A ver, mordida el chile Mordida, mordida ¡Ah! ¿Qué, qué, qué, qué pasó, Mecha? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está deliciosa! ¡Le toca a Diego! ¡Diego! ¡Diego, prepara una buena hamburguesa! Porque yo sé que la tuya va a estar buena y no tan exagerada Eh... Espérate, ¿qué pasó? No, no le va a echar... No 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 Él no le va a echar... Oh, es como melán y no le va a echar mayonesa ¿Le va a echar búfalo? No, esto va... ¿Eso va a sustituir la mayonesa? No, mayonesa Ok Se me hace una buena idea A ver ¿Carne? ¿No le vas a echar carne o sí? No, claro que sí ¡Claro que sí! ¿Qué haces que lo acabó? ¡Con quesito la carne! ¡Qué horrible! ¿Tocino? Sí Ok ¿Una pieza o cuántas? Quiero que lo así Oh Un pedacito de piña Un pedacito de piña Así Se me hace muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Súrtete muchachos! ¡Súrtete! Un poco de esto Un poco de cebollita frita Vean nada más Oh Qué delicadeza Ya está listo para mí Qué delicadeza ¿Qué hubo? ¿Eso fue todo ya? Sí Jenny va a abrir en 3, 2, 1 ¡Pam! Macarrones con queso No, no, no chicos No sale No sale Ah Vean a Vean a Diego ¿Pero cuánto le vas a echar muchachos? Así nada Así, así ¿Así? Algo sencillo Tranquilón Algo chillax ¿Algo chillax? Ahora Ah Ah, miren nada más Ahora sí Ok, la hora de la verdad ha llegado Vamos a ver qué tal sabe ¡Uh! ¡Ah! ¡Su mecha! Dime ¿10 de 10? 20 de 10 ¡20 de 10! ¡20 de 10! También Mierda A ver chicos Vayan comentando por favor ¿Ustedes comerían una hamburguesa con macarrones y queso? Yo sí ¿Sí? Bueno Jenny, así, así, sí, Jenny ¿Tú por qué no lo viste? Pero también eres capaz de echarle también de ese Jenny Sí, un bulto de ese Lo que ustedes no saben es que yo tengo el mejor ingrediente secreto ¿Están listos para que yo les muestre cuál es? ¡Sí! Ahora voy yo Daniel, ¿estás listo para preparar tu hamburguesa? Quiero que sepan que la mía será la mejor hamburguesa Es más, tengo a Brian aquí cerca Con ganas, Brian, de quitarme mi hamburguesa Brian, por favor, dame mi espacio que la mía va a ser la mejor Vean cómo se prepara una buena hamburguesa La mía, en vez de llevar mayonesa y en vez de llevar búfalo La mía va a llevar lo mejor Guacamole Guacamole ¿Ustedes no saben que lo mejor en una hamburguesa es el guacamole? Y le voy a poner doble guacamole Ojo, ¿eh? No, es mucho Le voy a poner una rodaja de peperoni ¿Qué? Mira, de lujo Una carne Mira De lujo Esto es una hamburguesa, no pizza Fíjate nada más Y de este lado, encima del peperoni, va la piña Guau Se ve espectacular Vean cómo se va viendo Vamos a agarrar Y le vamos a echar un poquito de queso de hebra No, ustedes no saben muchachos Queso de hebra Lo mejor de lo mejor ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Échale pepinillos ¿A ti te encantan los pepinillos? No, a mí no me gustan los pepinillos Pero esta salsa de mango Como que sí me está gustando Se la vamos a dejar ahí Ahí solamente, vean nada más Así Zumecha Pero le hubieras echado un poquitito nada más, ¿no? Y pues la col La verdad es que no me gusta A mí la col no me gusta mucho Eh, chile Eh, chile Vamos a hacer algo Vamos a agarrar una zanahoria Sean educados Una zanahoria Y se la tienen que poner arriba Paradita Ahí está Así debe de quedar ¿No lechuga? No lechuga Así Sin lechuga la mía What? Por favor Que Diego me abra el ingrediente secreto Tres Una Dos Tres Para los que no saben Esto Es una colita De lobster Ahí está Le vamos a quitar la cola De nada más Me tocó bueno ¿Qué pasó? Cuidado muchachos Le quitamos La colita Vean nada más Ven Y la ponemos aquí Con delicadeza Y ahora sí La cerramos No, la mía estuvo mejor que la de todos Uy, ahí está Pégale la mordida Pégale, pégale ¡Wow! Ay Dios ¿Vas a compartir Daniel? ¿Conmigo sí? No, conmigo Dale, al chile Al chile Al chile ¡Wow! Primera vez en su vida Que le pega una mordida A un chile 10 de 10 Me voy a comer Ahí nos vamos No, 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 no Tenemos que probar la tuya, Daniel No ¿Cómo? Cada quien la suya Vean a Brian a entrar en mí Cada quien la suya, muchachos ¡Wow! ¡Wow! Si este video llega a más de 20 mil likes Vamos a hacer, pero ahora van a hacer Hog Dogs Perros calientes preparados en casa con ingredientes secretos Y recuerden chicos, si el video les gustó, tienen que suscribirse al canal y darle un like al video Recuerden de poner en los comentarios ustedes qué opinan cuál fue la mejor hamburguesa y cuál fue el mejor ingrediente secreto Porque puede que a una hamburguesa no le hubieran llevado el ingrediente secreto Pero pongan ustedes la combinación que ustedes harían De nuestra parte, eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video ¡Chao! Asomechan, miren nada más Quedó rico, rico, rico ¡Uh! 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 ¡Uh!